El río Dajabón o Masacre, amigas y amigos, ¿qué nos quiere decir esto? Que el clamor popular, la generalidad de los haitianos, están dando un espaldarazo a esta iniciativa, a esta iniciativa que nos tiene hasta este momento la frontera cerrada. Los haitianos están apoyando esta situación, no es una iniciativa de ex funcionarios de Haití, no es el deseo de empresarios, de ex senadores haitianos, de ex funcionarios, repito. El pueblo haitiano le está dando el espaldarazo a esta situación y muestra de ello, es el entusiasmo, la alegría que se pudo ver, que se pudo palpar el día de hoy en Juana Méndez. Veamos. ¡Viva esa! 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 ¡Viva ¡Ustedes pueden ver claramente que no es solo el deseo de un sector de la oligarquía haitiana, de un sector de poder de Haití, también las masas están apoyando y respaldando esta iniciativa. Amigas y amigos televidentes, eso le da mucho sabor a esta problemática que todos nosotros queremos que termine, pero que termine en buen alite, que termine en paz y que el comercio pueda reabrirse. Muchas personas de los dos países no están laborando, están perdiendo muchísimo dinero, muchos comerciantes están perdiendo muchísimo dinero, muchas personas de escasos recursos que viven del comercio informal, están sufriendo las consecuencias del cierre de la frontera. Entonces vamos a ponernos positivos para que esto termine y así todo pueda volver a la normalidad. Son nuestros más sinceros deseos.